El presidente electo Andrés Manuel López Obrador no va a seguir la politiquería de Carlos Salinas para legitimar su gobierno, No, refiere perdonar a los que le oprimieron en el pasado. A mí como opositor me rompieron la cabeza, me reprimieron, y los que llevaron a cabo eso, y me ofendieron en muchas ocasiones, bueno nos robaron dos veces la presidencia, a todos esos, los perdono porque yo no estoy lo que me hicieron, estoy pensando hacia adelante, dijo durante el mitin de agradecimiento frente al malicón de Ciudad del Carmen, Campeche. Cuestionó que es más importante, si la persecución de los políticos corruptos o desbancar el sistema corrupto que impere las instituciones. Antes llegaba el nuevo gobierno y hasta encarcelaban a un político del pasado para decir que si iba a haber cambios México aún no arranca, y ya es mar que el tren maya yo no necesito legitimarme metiendo a la cárcel a un político. Ya a un lado la politiquería, tenemos que levantar la mira. ¿Qué es más importante, meter a la cárcel a un político, andar persiga políticos corruptos o cambiar al régimen de corrupción y privilegios? Y recordó que desde los tiempos de Carlos de Salinas de Gortari, comenzaron los arrestos de presuntos delincuentes para legitimar las políticas neoliberales desde hace 30 años. El gobierno de Salinas, entrando a la cárcel a dos o tres y todo el mundo aplaudía, este si va a cambiar las cosas, pero se dedicó a entregar los bienes del pueblo, y nación a extranjeros y ahí empezó esta debate que ha llevado a la gran crisis de México, reclamó. Finanzas AMLO propone aumentar salarios en proporción de la inflación.